A ver, no lo entiendo, completo y español, primera generación hasta la septica generación, tal vez no todos, con mega evoluciones, múltiples retos, entre ellos, Randoloke, Hardmode, Shiniloke, IbiLoke, StarterLoke, y nuevas mega evoluciones saques incluidas, y lo que no entiendo, pero tiene 2440 pokémones disponibles, o sea, 2440, oh por dios, casi pasa la resolución de una pantalla, esto necesita verse y explicarse de una pufes, así que, hola chavales, yo soy el Burger, y hoy yo estaré en este nuevo contenido, y hoy vamos a hablar nada más y nada menos de... Pokémon Mega Joven Aventures, oh por dios, el jueguito con el nuevo intro, que uso como base del Pokémon Esmeralda, Pokémon Burning Ruby, y luego Pokémon Aventures, quedado por Oscar, es que se queja de los que usan link acortado, pero no se ve a sí mismo, mmm, ¿por qué? Te voy a dar dislike, y te voy a denunciar el vídeo, porque me he estado atacando a mi youtuber favorito, es que me lo hacen mierdas, te doy dislike, porque sí, me estás atacando a Oscar, mi es mi youtuber favorito, bla bla bla, bla bla, los links acortados son una mierda, porque te estás lucrando de lo ajeno, bla bla bla, bla bla, Ay joder mierda, se lo estoy dando mi opinión, por dios, si crees que estoy criticando a Oscar Rock, es tu culpa, y que quede claro que no lo estoy haciendo por odio, simplemente lo hago por referencias, referencias satanication, ya veo porque los cristianos dicen que Pokémon es satánico, Pero bueno chavales, en este vídeo básicamente vamos a jugar y descargar, y también hablar sobre Pokémon Mega Joven Aventures, así que seguramente estaba en inglés, y luego lo traducieron, vamos Snorlatch, dime algo en español por favor, es un bonito boliche de Snorlatch, Oh dios, tengo hambre, ojalá hubiera un buen trasero aquí para comer, meteme algo en la boca por favor, está bien, vamos a meterle algo en la boca al Snorlatch para que coma, toma Snorlatch, cómete algo, cómete esto, esto también, esto, toma un poquito más, sé que tienes hambre, sé que te nunca paras, así que veamos hasta donde, hasta donde llega tu estómago, un poquito más, come, 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 que sé que tienes hambre, y por último, la pokebola, vamos, que sé que te entra en la boca, ¿Estás lleno? Bueno, tomar eso como un sí, pero bueno chavales, aparentemente el Pokémon Mega Joven Aventures, es una versión modificada del Joven Aventures, que como va a ser Pokémon Esmeralda, Global Nenrubu y de sí mismos, está modificado por el equipo de Perser Darks, que básicamente trabajó bastante para mejorar este juego y hacerlo mucho mejor, básicamente, Y debo admitir que quedó mucho mejor que el de Oscar Brock, o por Dios Burger, eh, te doy dislike otra vez, porque acabo de mencionar un cabrón y luego de decir que, y, juego, quedó mejor el de Perser Darks, y, y eso, y, y, ay, mierda, que haya tenido una estúpida vez, solo que me haya dado su opinión, maldita sea Pero bueno chavales, analizando un poquito más el juego, podemos ver que tiene algunas colecciones realmente malas, pero wow, los gráficos están increíbles, casa de Burger, gran parte de este juego ha sido traducido, a diferencia de la gran parte de los juegos que se traducen y no traducen una mayoría de las cosas Como podemos ver, nuestros starters son Trecosita, oh por Dios, que gráficos, Trecosita, Torxixita, oh por Dios, Torxixita, y Mudkid Si, no me importa Aparentemente los backgrounds de combate son básicamente los mismos que los de, los de Omeventures Y oh por Dios, el burger tiene una suerte cuántica, nuclear y épica, porque miren, las Torxixitas no se me resisten, oh por Dios, pero bueno Como podemos ver, el primer pueblo, eh, em, sigue recordando a Barney en Rubin Oh por Dios, miren, tenemos un metapot, 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 hola metapot Metapot Oh sí, gracias metapot, hola kakuna, kakuna matata Déjame en paz por favor Y el santísimo viejo de los que No, no tengo ninguna歯idición para verte, ni me gusta el café, tenés que esto es ferredo, ¿ok? Pero bueno chavales, vamos, ay Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué? A ver, bajamos ¡Ay, Dios! Pero bueno, chavales, vamos a hablar sobre las características de este juego Para que tengamos una idea mejor de qué carajo vamos a jugar Principalmente el juego es formato GBA Lo que quiere decir que puedes jugarlo en tu PC y en tu Android Y en tu MacOS con el debido emulador, claro El juego aparentemente está completo, mejorado Y en español, corrigiendo algunos bugs de Pokémon o Mementures En eso añadieron las Mega Evoluciones Lo que básicamente el Mementures norma no tiene Añadieron Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación No puedo confirmar si son todos Pero aparentemente confirmaron que sí tiene la primera hasta la séptima generación Por lo cual tendremos muchas horas para divertirnos buscando Pokémonitas ricas Y en eso implementaron Mega Evoluciones Fake Tiene varios modos, en eso podemos verlo aquí en Retos ¡Oh, por Dios! Sistema encendido desea activar algún reto ¡Oh, por Dios! Tenemos el Huevo Loque El Random Loque Trader Loque Starter Loque Baby Loque Y más modos Entre ellos tenemos Baby Loque y Memon Loque Pero bueno, así está El juego tiene retos No sé cómo funcionará No sé si alterará el juego Bla, bla, bla No sé si instalar las vidas O las vidas uno tiene que imaginarlas Pero bueno, ahí va Y por último, chavales Y lo más increíble Es que tiene 2440 Pokémones No, en serio En serio, confirmaron que Confirmaron que tiene 2440 Pokémones Entre ellos me imagino que hay faques y formas En serio, añadieron bastantes Pokémones No lo puedo creer Habrá que verlo y descubrirlo Pero bueno, chavales La mejor y última parte del juego Es cuando prestamos atención No me mires a mi mierda Mira el Kakuna El agua Creo que esta parte es tan increíble Que la pondré en la miniatura Bueno, chavales Espero que les haya gustado este video Si así, no olvides regalarme Tu me gusta más Tu comentario Bueno, pues eso es gratis Y para saber que están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a super y mega suscribirte Hay videos de calidad que les pueden gustar Y no se olviden de activar la campana Y todas sus cochinas notificaciones Para que YouTube Te avise de que Burger Sube un nuevo video Y no te pierdas nada Pero bueno, chavales Sin más cosas que decir Chao Me pierdo Y nos vemos